... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Dale, Felipe! ¡Algo, Colorado! ¡Algo, claro! ¡Dale! ¡Claro! ¡Algo, claro! ¡Dale, Lodoro, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Vamos, dale, Lodoro! ¡Apollo! 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 Ahora, 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 vamos. Tenemos que ordenar. Era bueno el movimiento y recibe el Gonzalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.